Bienvenidos al Club Jugones, el equipo de las soleadas plenas de California quiere repetir título, quiere lograr el back to back y hacerse con el anillo de campeón en este próximo curso baloncestístico 2020-2021. Y para poder conseguirlo en esta off-season, el equipo del submarino amarillo, We are living in yellow submarine, se ha reforzado de una manera espectacular Jugones. Rob Pelinka no ha parado de trabajar y ojo que todavía está diciendo que quiere más. De hecho, como te comentaba en este vídeo de aquí, incluso están planteando hacerse con el antetokraken para la temporada que viene. Lo de Laker es un escándalo. También hace unos días os pregunté en mi comunidad de YouTube que si veíais a Laker campeones de nuevo. Y como el resultado fue que sí. Y sinceramente, tal como está ahora mismo la NBA, yo también pienso que los que más posibilidades tienen este año de ganar el anillo es el equipo de Lebronidas y Frida Kahlo. Pues en este vídeo vamos a ver 10 razones por las que los Ángeles Lakers repetirán título este año 2021. Y vamos a empezar con la número 10. Jugones, esta razón, sin lugar a dudas, ha determinado este curso baloncestístico 2020-2021. Y es que los Golden State Warriors, el equipo de la Bahía de Oakland, ha perdido a The Italian Job Clay Thompson. ¿Esto qué significa? Pues que a priori el máximo rival que tendrían los Ángeles Lakers en el oeste sería el equipo de ojo de halcón Stephen Curry. Pero que al no contar con Clay Thompson, yo creo que los Warriors quedan automáticamente fuera de la carrera por el título de esta temporada. Es cierto que Stephen Curry viene en modo ultra extinto. Pero a no ser que hagan un fichaje súper espectacular y que el Afro Samurai James Wisman sea Shaquille O'Neal 2, sinceramente veo complicado que puedan plantarle cara a unos Lakers que en los playoffs de la burbuja de Orlando no tuvieron rival. Y jugones, vamos con la razón número 9. De conseguir llegar a las finales, ganarían seguro porque en el este no hay nivel. En el este no hay ningún super equipo como lo son los Ángeles Lakers. Esto es una obviedad. Bien es cierto que el equipo de los Peaky Blinders, los Miami Heat, consiguieron plantarle cara en estas últimas finales. Sin dos de sus mejores jugadores como son Bam Bam Adebayo y el dragón esloveno Goran Dragic. Y que además en esos playoffs consiguieron eliminar al equipo de Bambi, los Milwaukee Bucks y los Philadelphia 76ers. Pero volvemos a lo mismo jugones. El equipo de Django desencadenado, Jimmy Butler, necesitaría un olestar para poder plantarle cara realmente a los Ángeles Lakers. Lo mismo pasa con el equipo de Bambi, los Milwaukee Bucks, que no terminan de hacer una buena agencia libre. Y aunque los Philadelphia 76ers sí se están haciendo con unos fichajes muy interesantes. Habría que ver hasta qué punto Ben Simmons y Joel Embiid pueden plantarle cara a Lebronidas y a Frida Kahlo Anthony Davis. Como incógnita total pongo al equipo de los Panteras Negras, los Brooklyn Nets. Ya que no sabemos el rendimiento real que pueden tener. Pueden ser la sorpresa, ojo jugones eh. Hay que ver cómo vuelve Kevin Durant de la lesión que tuvo en el tendón de Aquiles. También tenemos que ver cómo conecta con él el Tito Kyrie. Si finalmente consiguen hacerse con mi primo de barba. Y por supuesto que el maestro Zen, Steve Nash, consigue hacer que la química del equipo sea la idónea para enfrentarse a los Ángeles Lakers de Lebronidas. Como puedes ver, jugón, en el este hay muchas variables frente a un valor seguro que es el equipo de las soleadas playas de California. Por cierto, quiero recordaros que en Foro Basket ya está abierta la encuesta para elegir apodo para Kevin Durant. Así que ahora cuando termine el vídeo, corre a Foro Basket y elige tu apodo. Venga jugones y seguimos. Vamos con la número 8. Anthony Davis, Frida Kahlo está en modo ultra instinto. Y esto es un hecho, jugones. Anthony Davis está mejor que nunca. Es el mejor jugador interior de la liga. Y lo ha demostrado liderando a los Lakers la temporada pasada con un promedio de 26,1 puntos por partido. Una brutalidad. Es que da la sensación de que Anthony Davis jugando al lado de Lebronidas de Esparta es mucho mejor jugador. Y estamos viendo a un Anthony Davis que realmente debajo de canasta es terrible, tanto ofensiva como defensivamente. Es que incluso en muchos sitios estamos viendo como Anthony Davis está siendo mencionado entre grandes nombres de la historia de Los Ángeles Lakers. Con lo que seguro en esta próxima temporada vamos a ver una versión todavía mejor, todavía más motivada y todavía más rejuvenecida de Frida Kahlo. Anthony Davis jugones, are you ready for this? Y seguimos que me está encantando como está quedando el vídeo de hoy, estoy pasándomelo en grande. Vamos con el punto número 7. Los máximos rivales que tienen en el oeste, Houston Rocket y Denver Nugget, van un paso o dos por detrás de Los Ángeles Lakers. Obviamente en esta pelea también tenemos que meter a Los Ángeles Clippers. Pero es que tenemos que ser realistas jugones, los últimos playoff de Los Clippers fueron penosos y no sabemos cómo puede afectarles que Montrezl Harrell se haya ido con el enemigo. Y antes de que se me olvide, jugón, esto es muy importante, estate atento porque esta semana estamos buscándole apodo a Montrezl Harrell, el nuevo fichaje de Los Ángeles Lakers. Si quieres participar en la búsqueda del apodo a Montrezl Harrell, recuerda que tienes que ir a Foro Basket y dentro del apartado a apodos de jugadores tienes el hilo para ponerle apodo a Montrezl Harrell. Pero espérate, vamos a seguir analizando los rivales que tiene Laker en el oeste. Ahora cuando terminemos, si quieres, vas y lo pones. Porque como te decía, ni Houston Rocket ni Denver Nugget son rivales realmente. Houston tiene al entrenador novato Stephen Silas. Y además, tanto la locomotora Westbrook como mi primo de barba han pedido oficialmente que se le traspase. Con lo que claramente este año Houston tiene su problema. Al igual que lo tienen los Denver Nuggets, que sí, que hicieron muy buenos playoff, pero que no se han renovado con ningún otro All-Star. Y les hace falta jugones, no pueden depender del explosivo Jamal Murray y del Joker Nicola Jockey. Si quieren algo serio en la NBA, necesitan un All-Star. Y venga jugones, que estamos a punto de llegar al ecuador de la lista. Vamos con el punto número 6. Los Ángeles Clippers no despiertan. Y aunque a primera vista este pueda no parecer un punto muy llamativo, realmente es muy importante jugones. La rivalidad que existe entre el equipo de las soleadas playas de California y los Clippers siempre ha estado ahí. Son los dos equipos de Los Ángeles. Es como la rivalidad entre los New York Knicks y los Brooklyn Nets. O llevado a fútbol, la rivalidad que hay entre Sevilla y Betis o Real Madrid y Barcelona. Cuando se juega un partido entre Clippers y Lakers es algo más que un partido. Es el orgullo de toda una ciudad en juego. Y por eso mismo los Clippers tenían que despertar. Y no lo están haciendo jugones. En esta agencia libre nos lo están demostrando. Han dejado escapar a Montrez Harrell al enemigo por un contrato que podían haberle hecho perfectamente. Ya que los Lakers han fichado a Montrez Harrell por 2 años y 19 millones de dólares. Un jugador que viene de promediar 18 puntos y 7 rebotes. Y quiero subrayar el tema del contrato porque los Clippers han renovado a Marcus Morris que tiene 31 años por 4 años y 69 millones de dólares. Lo estáis viendo jugones, es que no tiene lógica lo que han hecho con Harrell los Clippers. Y si miramos hacia el banquillo menos lógica tiene todavía. Han dejado escapar a Doc River. Jugones, Doc River, un entrenador legendario, mítico, un auténtico maestro zen. Para hacerse con Tyron Lu. Jugones, Tyron Lu. Que él no ganó el anillo en Cleveland. Que lo ganaron Lebronidas de Esparta y el Tito Kyrie por él. Y ahora los Clippers fichan a Tyron Lu ¿para qué? Para que cree la química que Doc River no ha podido crear entre Kaboom, Kawhi Leonard y Paul George. Muy complicado veo yo eso. Y tienen que despertar jugones. Los Clippers tienen que despertar porque le están allanando el terreno a los Lakers. Y por fin hemos llegado al ecuador de la lista. Pero antes de continuar quiero recordarte que te suscribas al canal pulsando el botoncito rojo que tienes justo ahí. Y que además puede seguirme tanto por Instagram como por Twitter porque estoy a tope con el básquet en todas las redes sociales jugones. Al igual que están a tope los Ángeles Lakers y el punto número 5 lo demuestra jugones. Las últimas 3 veces que los Lakers consiguieron ganar el campeonato también consiguieron realizar el back to back. Es decir repetir anillo el año siguiente. Y os lo voy a mostrar con datos jugones. En el 87 y en el 88 un tal Irving Magic Johnson acompañado de Karim Abdul-Jabbar consiguieron ganar ambos campeonatos de la NBA. Y crear una dinastía en los Lakers que todavía a día de hoy se le conoce como el Showtime. Los siguientes en conseguirlo fueron el artículo número 34. Hago lo que quiero cuando quiero y como quiero. Shaquille O'Neal y la mamba negra Kobe Bryant. Que llevaron a los Lakers a conseguir un three-peat en el 99, 2000 y 2001. Un momento absolutamente histórico y que nos ha dejado para la posteridad a uno de los mejores dúos de la historia. Shaq y Kobe. Y por último jugones la última vez que Laker consiguió el back to back fue con el equipo de Kobe Bryant y Pau Gasol. Consiguiendo hacerse con los campeonatos de 2009 y 2010. También hay que decir que en ese equipo estaba Phil Jackson sentado en el banquillo. Y venga que estamos a punto de llegar al podio jugones. En el punto número 4 la tremenda agencia libre que están consiguiendo llevar a cabo en Los Ángeles Lakers. Ya os he hablado de esto un poco en el vídeo pero es que es uno de los puntos más importantes sin lugar a dudas. Jugones que los Lakers han conseguido hacerse con Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, Wesley Matthews, Marga Sol. Y todavía Rob Pelinka se atreve a decir que quiere más. Es que es terrible, da muchísimo miedo. Bien es cierto que también han perdido jugadores como Javale McGee, Dwight Howard, Danny Green, Rayon Rondo. Pero esto ha sido un intercambio de piezas que si ponemos en la balanza posiblemente se inclina a favor del lado del equipo de Lebronidas. Y jugones por fin hemos llegado al punto número 3 la medalla de bronce. Los Lakers quieren superar a los Boston Celtics con 18 campeonatos. Y vosotros diréis pero jugón este punto realmente es tan importante como para que sea el tercero. Pues sí, jugones, porque esto trasciende más allá de lo que es una simple temporada en la NBA. Esto es historia pura del baloncesto. La rivalidad entre los Ángeles Lakers y los Boston Celtics viene de muchos años atrás. Cuando veíamos en pista a nombres como Bill Russell, Larry Bird, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar. Y ahora mismo, a día de hoy, ambos equipos tienen en su poder 17 campeonatos. Están empatados a 17 jugones. Y los que sois aficionados tanto a Boston Celtics como a Lakers sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando. Sabéis que hay mucho en juego porque si los Ángeles Lakers ganan este año el campeonato se convertirían automáticamente en el equipo con más anillos de la historia de la NBA. Lo cual yo creo que es un motivo lo suficientemente importante como para que sea el tercero de esta lista. Porque esto hace que esta temporada de Lakers pueda ser historia viva de la NBA. Y venga jugones que ya estamos a punto de acabar, vamos con el número 2, la medalla de plata. Lebronidas de Esparta y Frida Kahlo Anthony Davis son el mejor dúo de la NBA. Y es que esto es así jugones, los equipos que son muy buenos tienen jugadores que están por encima de la media. Pero aquí estamos hablando de otro nivel, estamos hablando de superestrellas. Que además juegan juntas y que se compenetran a la perfección. Solo hay que ver como en la temporada pasada Lebronidas consiguió renovar su juego y concentrarse en formar equipo. Algo que queda claramente demostrado viendo como Lebron James fue el máximo asistente con 10,6 asistencias por partido. Y es que muchas, por no decir la mayoría de esas asistencias, ¿para quién iban? Pues para un Anthony Davis que está en modo ultra instinto haciendo sus mejores números. Y esto nos demuestra que a día de hoy no hay una pareja mejor en la NBA. Ni la formada por James Harden y Russell Westbrook. O Kawhi Leonard y Paul George. O Jamal Murray y Nicola Jokic. Las únicas dudas podemos tenerla con Kevin Durant y Kyrie Irving. Y los Splash Brothers, Stephen Curry y Clay Thompson. Pero esto es algo que las lesiones no nos van a permitir ver de momento. Y por eso mismo, Lebron James y Anthony Davis son el mejor dúo que hay en la NBA de forma indiscutible. Bueno, y ya vamos a ir acabando. Ya hemos alcanzado la medalla de oro, el puesto número uno. Y yo creo que este es el más importante de todos. Lebron James está persiguiendo el fantasma de Michael Jordan. Este es un punto que trasciende también de lo que es una única temporada en la NBA. Es un punto que es historia viva del baloncesto. La pelea por saber quién es el mejor jugador de la historia. Por esta razón, Lebronidas de Esparta sigue teniendo hambre de título tras 17 temporadas en la NBA. Quiere llegar a ser considerado el mejor jugador de la historia. Y para eso tiene que ganar títulos. Si quiere callar las voces de todos los críticos y todos los escépticos que ponen en duda que sea el jugador más dominante que jamás haya habido en la NBA. Sabe perfectamente que este año tiene que ganar el título. Porque Michael Jordan tiene 6 anillos. Y si consigue ganarlo, Lebron James alcanzaría la suma de 5 anillos en la NBA. Aunque para mí personalmente, ya lo sabéis, ya lo he dicho en muchos de mis vídeos. Creo que el Goat es Michael Jordan. Pero bueno, ¿tú qué piensas jugón? ¿Quién es para ti el Goat? Si Lebronidas consigue ganar el anillo este año, ¿tendríamos que denominarlo automáticamente el Goat? Pónmelo aquí en comentarios que me gusta muchísimo ver vuestras opiniones. Me encanta leer los comentarios que me dejáis. Además jugón, después de dejar el comentario, acuérdate de darte una vuelta por Foro Basket. Para ponerle apodo a Montrezl Harrell y elegir el de Kevin Durant. ¡Y jugó! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!